Bien amigos, si ya has visto más videos de este servidor hablando de este mismo tema, pues quédate aquí, no te vayas porque eso es actualizado. Cómo registrar las letras y o melodía en música de tus canciones a través del nuevo panel de administración. Otra chulería, como siempre digo. Ahora sí, vamos a la intro. Tu tiempo es valioso y como sé que tu tiempo es valioso, solamente te voy a pedir antes de iniciar de fondo con este video es que te suscribas si no lo has hecho y active la campanita. Y me regales un fuerte like. Alcancemos los primeros 200 likes en las primeras horas de publicación de este video para que el algoritmo de YouTube nos ayude. Cuento contigo. Ahora sí, vamos a mi escritorio. Muy bien, como les he explicado en los videos anteriores, usted va a ingresar a mhmusic.com, lo voy a poner en la pantalla aquí. Esta va a ser la página que usted va a ver, la que está en frente de su pantalla ahora mismo, si entró. Y si ya usted se registró en el nuevo panel, va a hacer clic en iniciar sesión y ahí ingresa con sus datos. Si usted no se ha registrado en el panel, haga clic en registrarse si es su primera vez. Haga clic en registrarse, ingresa su nombre, su apellido, su correo electrónico, su contraseña, confirma la contraseña nueva que usted quiere utilizar. Acepta estas dos cositas y le da a crear una cuenta gratis. Perfecto. Una vez tenga su cuenta gratis y se ingrese y haga login en su cuenta, pues usted va a ver lo que está viendo en pantalla. Vamos a venir aquí a registros y vamos a clic en registrar letra y audio de una canción. Esto es súper simple, súper fácil, súper rápido. Anteriormente, este servicio estaba en la misma página principal de Meichi Music, por aquí, por esta vía de registros, usted entraba por registros y lo hacía aquí. Pero ya esto está, mire, si usted lee esto, léalo por favor. Usted se va a dar cuenta que ya, y aquí mire, que ya este, este, el servicio se está migrando de aquí para el panel nuevo. Y pronto ya estos formularios aquí no existirán, porque ya se va a hacer directamente todo por aquí, por el panel de administración de música. Entonces, es eso mismo. Y lo digo porque he hecho videos sobre esto ya. Y esto es una actualización, pues porque se está migrando el panel para acá. Entonces, usted va a venir por aquí, como le expliqué, registro de letras. Léase los encabezados, léase esos encabezados, que son muy importantes leerlos. Nombre del registrante. Te va a poner el nombre de quien está haciendo el registro. No tiene que ser necesariamente el nombre del compositor. Ahí no va el nombre del compositor, es el nombre de la persona que está haciendo el registro. Entonces, aquí viene, dice, el número de identidad nacional, en ese campo te va a poner su cédula, su DNI, su número de identidad. Todo ciudadano, toda persona que vive en un país formalizado, tiene un número de identidad que se le da cuando usted nace, en su acta de nacimiento, o en su documento de identidad que usted guarda en su cartera. Ese número es que va ahí, el número de nacionalidad. Entonces, vamos a tercer campo, aquí te pone el país suyo, New York, por ejemplo. Digamos que usted está en New York, déjame poner un número aquí cualquiera. Digamos que usted está en New York, ¿verdad? Ese es su país de residencia. Le da clic en cuántas canciones quiere registrar. Aquí te pregunta, porque sí, así es como lo ve. Puede registrar un pack de una canción, o puede registrar un pack de cuatro canciones, o más canciones. Si son seis canciones que hay que registrar en una sola solicitud, pues usted le da más de cuatro, y cuando complete las primeras cuatro, pues le da, necesito agregar otra, y ahí se le van agregando todas. Pero en este caso, lo vamos a hacerlo como que quiero saber dónde está el campo. Porque quiero registrar una sola canción. Vamos a registrar una sola canción. Aquí va el título de la obra. Digamos que la canción se llama I Will Always Love You. Lo pone ahí el título de la canción que va a registrar. Tipo de registro, si solamente quiere registrar las letras de esa canción, pues escoge solo registrar letras. Si solamente quiere registrar la música. Si usted grabó un archivo de audio hasta en su teléfono, en su smartphone, cuando usted hizo, se inventó la canción por primera vez, eso es importante. Desde que usted le llega una musa y hace una canción, grábala en su nota de voz del celular. Eso es importantísimo. Y esa misma grabación de audio, usted va a utilizar aquí para hacer registro. Si usted tiene ahí con la melodía, que usted sacó la letra con la melodía, la tiene ahí grabada, pues usted puede registrar la melodía de esta forma. Registro de música. Si quiere registrar las dos cosas, digamos que usted agarró su celular y grabó con su guitarra, la melodía y la letra de la canción, esa grabación de audio, le sirve. Y entonces usted coge registro de letra y música. Entonces ahí le salen estos campos, usted pone el nombre del autor. Si usted escribió la letra y se llama así. Si fue el mismo que escribió la letra Ramón Céspedes, pues pone también el nombre escritor de la música aquí. Si usted lo escribió todo. Si hay más de un escritor, pues lo pone ahí. Tal y como dice el ejemplo aquí. Separado por una coma cada autor. El primero es el autor de las letras y el segundo el autor de la música. Entonces aquí en subir PDF usted va a buscar su canción. Usted tiene que tener su canción así. Mire como está aquí. La puede escribir en Google Drive. Si usted no la tiene escrita. ¿Por qué? Porque Google Drive y asegúrese de escribirlas con ese formato. Miren, los párrafos, los versos, las barras. No le escriba lo loco. Escríbala con ese formato. Entonces viene por archivo y le da a descargar. Y aquí le puede descargar documento en PDF. Entonces ve, aquí está el documento. Ya se descargó las letras en un documento PDF. Entonces ve, ese documento aquí usted lo va a subir. Le da a seleccionar archivo. Selecciona el documento, le da a subir. Se sube el documento ahí. Usted está subiendo las letras. En el siguiente campo va a subir el archivo de audio en MP3. Ese archivo de audio puede ser la grabación que usted hizo, la nota de voz de su celular, hasta de una nota de voz de WhatsApp que usted haya mandado a la canción. Ese mismo archivo, usted puede cargarlo aquí. Lo selecciona y lo carga ahí su archivo de audio. Y ese es el último paso que usted debe dar para realizar esto. Cuando usted lo tenga ready ya, si usted es miembro VIP, a partir del VIP nivel 2, esto es totalmente gratis. Usted puede hacer todos los registros de letra y música que usted quiera totalmente gratis, sin pagar ni un peso. Miren que chulo es. Esta cuenta es una cuenta premium, VIP 3. Pues sale gratis. Solamente tiene que hacer clic en registrar. Espera un tantito a que cargue. Para mis queridos compatriotas mexicanos, esperan un tantito. Y cuando ya la herramienta haya enviado la solicitud de registro, aquí a la derecha, usted ve que en detalle de su orden va a salir el registro que usted acaba de hacer. Míralo ahí. El día y la fecha, la hora y la fecha en que se recibió. Luego, cuando se empiece a patentizar las letras, usted va a ver que le va a marcar aquí en verde, registrando. Y cuando se te haya terminado la patentización, se va a marcar aquí abajo en verde, completado. Cuando marquen completado, importantísimo esto, lo voy a hacer con un registro que hice ya anteriormente, que ya está, ya se registró de valor aquí. Y este es el que hice, el registro de letras que hice antes del que acabo de hacer en este video. Véalo aquí. Cuando llegue así, ha completado. Véalo ahí, que está todo marcado verde. Que te dice el día y la hora. Usted lo único que tiene que hacer cuando llegue ahí es, usted va a venir a su cuenta, aquí en mi cuenta. Y va a hacer clic en órdenes. Ahí mismo ven, órdenes. Y ahí usted va a ver, le van a salir todas las órdenes que usted ha hecho. Registrar la letra, inscribir publishing, una promo de Spotify, distribuir una canción, crear el lanzamiento. Y sincronizar unas letras, le sale toda la orden que usted hizo. Usted busca la orden del registro de letras que usted hizo. Véalo aquí, este fue el que hice. Véalo aquí. Le da clic. Aquí va a decir descargar certificado. Le da clic a la flechita. Y su certificado ya estará disponible para usted. Ya ha sido, cuando ya se complete el proceso de patentizado. El certificado va a estar disponible justo aquí donde le acabo de enseñar. Usted lo descarga. Todas las veces que usted quiera lo puede descargar. Lo tiene ahí disponible mientras usted exista. Mientras vida tenga en el panel de administración de música. Esto está demasiado chulo. O sea, merece un fuerte aplauso y un fuerte like a este video. ¿Verdad que sí? Este certificado usted lo puede utilizar para defenderse en un caso, ante una corte. Para enviárselo a YouTube. Si YouTube le pide porque le están reclamando un video y le pide prueba de que usted es el dueño. Le puede mandar certificado. Si Spotify le pide, también prueba. En caso de que haya algún problema con algún plagio o lo que sea. Usted puede utilizar ese documento. Súper interesante. Ah, y puede confirmar el registro y confirmar la veracidad de su autoría. Aquí en el mismo documento, al final, en la esquina de abajo dice publicación certificado. Usted hace clic ahí en el documento y se le va a abrir en este panel, en este blockchain que usted va a ver aquí. Donde usted va a ver aquí el archivo de audio que usted cargó. Les recomiendo que sea el primer archivo, la nota de audio que usted grabó. Cuando por primera vez se inventó la canción. Nadie puede ganarte el caso. Y aquí las letras en PDF que usted cargó. Van a estar los archivos que usted registró allí. Puede descargarlo ahí para que cualquier persona pueda ver. Un juez pueda acceder a esta página. Un juez pueda acceder a esta página y ver. Y aquí sale la información del registro. Eso está de lujo. Muy bien. Espero que te haya servido de mucho todo esto que te expliqué en este video. Si tiene alguna duda recuerda que lo puede dejar en los comentarios y allí responderemos. También puede seguirme en Instagram. Michael Hernández. Y así que nos vemos. A veces hablo demasiado. Así que tienen que controlarme. Tienen que decirme. Ya está bien Michael. Ya terminaste. Déjalo ahí. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. De corazón. Le comparto todo este contenido por aquí. Cuenten con este servidor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.